Después de 21 años de carrera profesional, Jefferson Farfán anunció su retiro de las canchas, no solo con la felicidad de haber cumplido sus sueños, sino también con una fortuna de más de 60 millones de dólares. Según la página especializada Salary Sport, la foquita tuvo su pico de ingresos en Emiratos Árabes Unidos. Una sola temporada con el Al Jazeera le reportó ganancias por 9 millones en moneda americana. Para él fue como estar en el paraíso, casi unas vacaciones pagadas, pues apenas jugó 18 partidos, marcó 5 goles y dio una asistencia. Esa estadía entre el 2015 y 2016 en el Medio Oriente fue corta porque su espíritu competitivo le exigió volver a Europa. Su mejor momento futbolístico lo vivió en Alemania, donde defendió los colores del Schalke 04 durante 7 años. Ahí se transformó en ídolo y pagó con creces los 10,59 millones de dólares que invirtieron en él en el 2008. A cambio de los 222 encuentros disputados, 52 tantos convertidos y 70 asistencias ofrecidas, el 10 de la calle llegó a cobrar 8 millones. Aunque en promedio su salario con los mineros rondó los 5 millones. Lo menos lucrativo fue el contrato que firmó con el locomotivo Moscú que le sirvió de escape del fútbol árabe. En tres temporadas y media se hizo presente en 69 compromisos. Convirtió a 25 conquistas y dio 12 asistencias. Por sus servicios prestados recibió 4 millones en billetes verdes por cada curso. En aquellos tiempos sus ganancias no se comparaban en nada con lo que cobró apenas pisó el viejo continente en el 2004, siendo la transferencia récord de Alianza Lima que recibió un cheque por 3,7 millones de manos del PSV Eindhoven. Con el cuadro de Países Bajos no solo tocó la gloria en los 4 años que jugó por los granjeros al ganar 4 RDBs, sino que su situación económica cambió radicalmente. De recibir 400 dólares como juvenil promocionado de los grones, pasó a cobrar 500 mil en su cuenta bancaria. Gracias a su gran ascenso le mejoraron su sueldo hasta 1,5 millones antes de partir rumbo a Alemania. En Tierras de los Tulipanes dejó su sello en 169 partidos, donde regaló 67 anotaciones y 23 pases gol. Ahí no lo olvidarán jamás. En el 2021 decidió volver a Matute y por los dos últimos cursos obtuvo ingresos por 1,4 millones. Se despidió con honores por la puerta grande y con el bicampeonato, que le permitió acumular 5 títulos nacionales con los blanqueazules. Si bien solo estuvo presente en 17 duelos, la foquita se dio el gusto de cumplir la promesa de retirarse con el club de sus amores. Con la fortuna amasada, el crack supo invertir bien su plata. Compró casas en La Molina y departamentos en otros exclusivos distritos de la capital. Además, tiene negocios en diversos rubros que le permiten seguir generando dinero. Luego de tantas alegrías y de haber cumplido mis grandes sueños, ha llegado el momento de decirle adiós a la pelota y cerrar esta linda etapa de mi vida. Fue el sentido mensaje del 10 de la calle anunciando su retiro definitivo. Con 38 años, ya es parte de la historia grande no solo de su querido Alianza Lima, sino también del balompié peruano por todas las alegrías, triunfos y goles que le dio a la blanquía roja. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Jefferson Farfán es el mejor futbolista peruano de las últimas tres décadas? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.